Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny, en esta ocasión te traigo algunas compritas que hice en la Ciudad de México y una bolsita que me encontré que también no les había enseñado en el video de Prichos, así que esa bolsita se las voy a mostrar en este video. Así que si quieres ver qué cositas compré en el centro de la Ciudad de México, por favor quédate y sigue viendo este video. Ok, vamos a empezar con este video, espero y no se escuche mucho la bolsa, pero se las voy a mostrar para que vean más o menos cuánto compré. Se las voy a mostrar, aquí tengo esta bolsa llena de cositas que he estado comprando en el centro de la Ciudad de México. Voy a sacar una bolsa y esta bolsita de aquí, la primera es esta, de aquí que como pueden ver son mascarillas y las voy a sacar de aquí de su empaque. Estas mascarillas me costaron, estaban, espérenme tantito, en 50 pesos, 5 por 50, entonces me costó aproximadamente en 10 pesos cada mascarilla. Este, ahorita les pongo la dirección y si no se las pongo aquí en pantalla, se las pongo en la cajita de información. Lo que vi fue que me robaron una, no me percaté, iba con mi amiga, estábamos viendo otras cosas, fuimos a pagar y la chica nos dio ya las cosas en la bolsa, entonces no me fijé si venían las 5, pero pues bueno, venían 4. Compré estas 4 mascarillas de aquí, esta es de perlas, compré esta que tiene una gotita de agua, lo que me estaban diciendo que son para aclarar el rostro y algunas son para hidratarlas. Compré esta de aquí que es de caviar, esta si dice mascarilla blanqueadora nutritiva de caviar, es esta de aquí. Me compré esta otra que también es así, es de huevo por lo que veo aquí en el empaque, trae un pollito. Y este fue en la tienda, en la calle del Carmen número 6, local B, Colonia Centro. Ahí compré estas mascarillas, pero como les digo, si van, pues sí les recomiendo que revisen su mercancía, porque pues ya había comprado ahí las otras mascarillas que les mostré también cuando fui a comprar en la Ciudad de México, en el centro, compré otras mascarillas ahí y me gustaron, así que regresé a ese local, pero como les digo, fíjense en los productos y vienen la cantidad de productos que ustedes van a comprar. Pasé también a comprarme, fui a la tienda de Estefano, si no mal me equivoco, aquí está la notita, no, no dice, no dice, no dice, no dice, pero pues aquí está la notita de los productos. Lo primero que sale aquí es este corrector y este corrector de aquí me salió... En $39 pesos es un corrector, este... Para las ojeras es un tono piel, tenían un tono amarillo y otro para hacer el contorno y este de aquí eran los únicos tonos que tenía el señor y, como les digo, este es un corrector, así que muy pronto lo van a ver en un video, es de la marca Adara, se me olvidó decirles. La marca y el tono me parece que es el 03, aquí viene. Ay, espero y lo alcancen a ver. Me compré ahí mismo un delineador de ojos, este delineador me costó $45, no, $43 pesos, es un delineador café, yo iba por un delineador negro, ay, está muy cremoso, pero me traje este delineador café, ahí se puede ver que es café, se le rompió ahorita la punta, pero pues ni modo, también es de la marca Adara, en esa tienda encuentras la marca Adara, la marca Beauty Creation, también me compré este labial de aquí y este labial tuvo un costo de $49 pesos, es un tono morado, es el tono número 14, viene sellado, como les digo, ahorita no les voy a hacer swatch casi de todo porque quiero hacer un video con productos nuevos, así que este muy pronto lo van a ver en el canal y este no lo compré en el centro de la Ciudad de México, este me lo encontré en un mercado cerca de mi casa, pero pues vení en la bolsa y se las voy a mostrar, me costó $23 pesos, es de la marca Clean Color, si es Clean Color, si es Clean Color, de estas yo ya tengo brochitas de estas y la verdad me salen bastante buenas, bueno, me han salido buenas las que he comprado, tengo como 3 me parece y con esta 4 o 3 con esta, es una brochita para aplicar, el cabellito la verdad es de que viene bastante bien, la tengo que lavar antes de usarla, el mango de lo que viene siendo la brocha viene bastante grueso, así que este, como les digo, es de la marca Clean Color, estas en el centro las he visto como en $15 pesos, sí, más o menos como en $15 pesos y aquí en el mercadito me costó $23 pesos, esta marca, como les digo, la encuentran también en la tienda donde compré las mascarillas, que les vuelvo a repetir, la dirección es Calle del Carmen, número 6, local B, esa es la dirección de eso y de la tienda Estefano les voy a dejar la dirección en la cajita de información, como les digo, siempre chequen la cajita, que ahí van a venir otras cosas, voy con esta bolsita de aquí, esta bolsita, ay perdón, no les había enseñado esto, se me fue, esta bolsita negra trae lo que vienen siendo aretitos y un collarcito, los voy a poner aquí, voy a ver si no, aquí está, me compré esta cadenita de aquí con este dije, el dije te lo venden aparte y lo que viene siendo la cadenita es aparte, la cadenita trae estas pequeñas bolitas y este, la cadenita tuvo un costo, si no mal me equivoco, de $30 pesos y lo que viene siendo el dije me costó como $15 pesos o $20 pesos por lo mucho, de este sí no tengo el ticket, la muchacha no me dio ticket y este es de acero inoxidable, estas cositas las conseguí en la plaza moneda, también en la cajita de información les pongo la dirección, me compré estos aretitos de aquí, que como pueden ver son una, es un ancla, también me compré estos de aquí, que son unos diamantitos y me compré estos y ya los usé, ya me metí a bañar con ellos, son unas coronitas, como les digo, ya me metí a bañar con ellos y ya los llevo usando como 15 días y no se me han hecho feos ni nada, así que pues sí son de acero inoxidable.